Tiempo, el tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare, dorme, vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches Una nueva edición de Interior Futbolero Una edición especialísima Lamentablemente por todos los sucesos Acaecidos Tenemos un programa diferente a los habituales Porque siempre tenemos el show de goles El recorrido por todas las categorías Y este fin de semana por el suceso trágico Que incluyó el fallecimiento Lamentablemente de Manuel Ortega El chico de San Martín de Bursaco No hubo fútbol A eso agréguenle otro hecho Que para mí también fue luctuoso Como lo que ocurrió en Boca River La verdad que venimos de un fin de semana muy triste Pero de cualquier manera Aquí estamos para hacer una nueva edición De Interior Futbolero Dieguito, un placer estar de nuevo acá Gracias por el aguante la semana pasada He vivido un hecho bastante complicado Pero estamos bien ¿Estás bien? Sí, sí, sí Lo importante Estoy tan bien que vine acá, imagínate Imagínate Si no, directamente no hubiese venido Una sensación que nos recorre últimamente No, claramente ya no es una sensación Bueno, pero estamos acá Y eso es lo importante Y fuera de lo que yo hubiese deseado Volver, como no pude estar la semana pasada De hacer un programa pleno de actividad Con goles y demás Está bien que la pelota pare Está bien que el show De alguna manera Elabore una especie de Lágrima alrededor de lo que ocurrió con Emanuel Porque no deja de ser una moneda corriente En lo que ocurre en el fútbol argentino Día a día Un montón de canchas Incluidas las del Federal A y Federal B No están preparadas para este tipo de golpes Que fue, obviamente, trágico Que no ocurre, afortunadamente, muy a menudo Pero el riesgo está latente Porque en todas las canchas del fútbol argentino Incluso en primera división En la gran mayoría Los paredones están a un metro Un metro y medio Ese famoso muro perimetral Que protege el alambre Porque fue alguna vez cambiado el reglamento Para que el alambre Los hinchas no lo levanten Y se metan en la cancha Por lo cual La poca civilización Que tenemos como seres humanos En esta parte de América Nos demuestra que estamos muy lejos De crecer De cambiar Y de tener un fútbol seguro Porque si en definitiva No tenemos una calle segura Va a ser muy difícil Tener un fútbol seguro Y esto es lo que ocurre A Emanuel lo que le pasó Fue una fatalidad Pero en cualquier cancha Del fútbol argentino Que está en las condiciones Que está la de San Martín de Bursaco Puede volver a ocurrir Y esperemos que no pase Porque no creemos Que cambien las condiciones De las canchas Y no habría que parar El fútbol argentino Por tiempo indeterminado Porque la mayoría No está preparada Exactamente Una semana trágica Se podría llegar a decir Para el fútbol argentino Por todo lo que ha ocurrido Ortega Jujeño Salió a Talleres de Perico Fue velado allí En el Club Jujeño Y bueno Le mandamos el saludo Por supuesto Y lo hacemos extensivo A toda la familia Bueno El dolor obviamente Que no va a poder pasar Así que bueno Hacemos el saludo extensivo Hacia toda la familia En el día de hoy Igual tenemos un programa De alguna manera interesante Desde el punto de vista periodístico Por todo el contenido Que prepararon en producción Exactamente En el día de hoy Vamos a estar hablando De algunas cosas particulares Hicimos dos entrevistas Muy especiales Que tienen que ver Con el mayor coleccionista De camisetas En la República Argentina Que por supuesto Tiene todas las del interior Y con un hombre Que va a estar jugando El Mundial Sub-20 De lo que tiene que ver Con la selección argentina Y tiene sus raíces En el fútbol interior Y además preparamos Dos informes Previos al fin de semana Y uno que tiene que ver Con los de especial De las invitaciones Del Federal Pero antes saludamos A nuestro equipo A la gente que nos acompaña ¿Ciuto cómo le va? Buenas noches ¿Cómo les va Diego Damián? El placer de siempre De estar acá acompañándolos Para hablar Como bien decía Del fin de semana Porque vuelve el fútbol Vuelve a rodar la pelota Hay una fecha interesantísima Del Federal A Fecha 9 Va a haber partidos Realmente muy interesantes Como bien decía Diego Partido histórico Para Gutiérrez de Mendoza Recibe la visita De Talleres También por la zona 1 Chipoleti Se enfrenta Independiente de Neuquén El segundo De la tabla de posiciones De dicha zona Y bueno También por la zona 4 Hay partidos interesantísimos Como el de Antoniana Y Uñona con Guija El líder y el escolta Se miden el fin de semana Y bueno veremos Esperemos tener un gran fin de semana De fútbol Como solíamos tenerlo antes Y también sumarme A lo que decía Diego Damián Esperemos que este fin de semana De parate de fútbol Sirva para que se puedan cambiar Por lo menos Algo en las condiciones El tema de los muros De las canchas Que se pueda resolver Bien Lucas Alcaras ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches Vamos a hablar hoy Como dijimos Del Federal B De los gastos De las invitaciones Que se están reduciendo Poco a poco Pero este va a ser un torneo En el que no hubieron descendidos Y hubieron Hay que contar Los ascensos Del Federal C Con lo cual Va a ser un torneo Bastante Bueno El consejo Lo que tuvo que hacer Es armar menos zonas Y aumentar la cantidad De equipos Con lo cual Ahora los viajes Van a ser mucho más largos Entonces va a ser un tema Importante para debatir Y para ver Cómo va a ser Principalmente la Patagonia Que es Donde los clubes Van a viajar El doble De lo que son Los diferentes clubes Restantes Exactamente Exactamente Un tema Y un informe especial Que hemos preparado Para el día de hoy Miguel Messina Buenas noches ¿Qué tal compañero? Buenas noches para ustedes Para toda la audiencia Bueno Sumándome a las palabras Que decía Damián En el principio De nuestro programa Y esperando Que se empiece a trabajar Un poco más En la seguridad De los distintos estadios No solo del ámbito Metropolitano Sino también del interior Los que tenemos la oportunidad De visitar Las distintas ligas Sabemos de que El factor seguridad Es uno de los últimos En los cuales Se trabaja Y muchas veces Puede ocurrir Nuevamente lo que pasó Con Emanuel Ortega Y bueno También para seguir Refrescando Lo que va a ser El Federal B Un torneo que va a tener Una importante cantidad De descensos Sí Algo que preocupa A la mayoría De los equipos Y como ya hemos adelantado En nuestro programa de radio En nuestra página web Algunos decidieron optar Por bajarse Antes del inicio Bien Y cerramos la mesa Con Andrés González Que también va a presentar El primer informe de la noche Así es Diego Qué tal Muy buenas noches Para todos Aprovechando este parate Nos metemos en un tema Que por ahí Con todos los goles Que tenemos para mostrar Siempre no podríamos Mostrar que es La influencia del fútbol Del interior En lo que será El Mundial Sub-20 De Nueva Zelanda Hablamos con uno De los protagonistas Surgidos justamente Del interior Hablamos de Facundo Monteseirín De Fersón Central Que ahora juega En Club Atlético Lanús Pero que tiene Sus orígenes En Alianza de Cutralco ¿Vemos el informe Si te parece? Dale Vamos a verlo Monteseirín Que ya está Bueno En Tahití Rumbo a lo que será El Mundial Sub-20 De Nueva Zelanda Es parte de nuestro Primer informe Nuestra primera entrega Periodística En la jornada Bueno Estamos con Facundo Monteseirín Jugador de la Primera División De Lanús Y nuevamente Convocado Para la selección Argentina Sub-20 Estará En el Mundial De Nueva Zelanda Bueno Ante todo Agradecerte Por estos minutos Para Interior Futbolero TV Y bueno ¿Qué sensaciones Tenés en este momento Después de una nueva Convocatoria Para un Mundial Ahora para un Mundial Con la selección Nuevamente convocado Bueno La verdad que Va a ser una experiencia Muy linda Todo jugador de fútbol Sueña Primero Con debutar En primera Y después Llegar a lo más lindo Que es la selección Argentina Se me dio La oportunidad De jugar A un sudamericano Gracias a Dios Nos fue bien Y tengo la nueva Chance De estar en un Mundial Así que Espero estar a la altura Y rendirle Al técnico Para seguir Ganándome su confianza Ya habías estado En el sudamericano ¿Cómo tomaste Ahora esta noticia De estar entre Los 21 elegidos? ¿Por ahí ya te lo esperabas O quizás Todavía no estabas Del todo confirmado No te sentías Del todo seguro Adentro? No Y uno Nunca está confirmado Porque hubo chicos Que fueron al sudamericano Que ahora no están En la lista del Mundial Así que uno se prepara Día a día Sigue entrenando Nunca baja los brazos Para poder estar Siempre ahí Bien Cambiamos de tema Párrafo aparte Le voy a pedir a la cámara A la gente Que le muestres Lo que tenés ahora En una de tus manos Gracias Que he traído especialmente Para esta nota Ahí lo vemos bien La camiseta Del Gallo De Alianza De Cutralco ¿Qué significa justamente El Celeste para vos? Es Alianza Es el club Del que soy hincha De chiquito Es donde empecé A jugar al fútbol No estuve la chance De jugar en primera Con ellos Pero es el club Donde soy hincha Y quedamos De mi pueblo ¿Cómo más allá De ser hincha ¿Cuál fue tu paso Por las inferiores De Alianza? Y mirá Yo estuve De los Diez años Más o menos En el club Que se jugaba La Liga Lifune Así que Estuve dos años Hasta que Que me fui a Pérfora Que ahí fue donde Tuve la chance De empezar a jugar En primera Lifune Y después de eso ¿A qué edad Te viniste a Buenos Aires? Y yo empezaba A viajar A los 12 años A Buenos Aires Fue Tigre Fue mi primer club No alcanzé a debutar Porque estuve Muy poco tiempo Y extrañaba Demasiado a mi familia Y ya a los 14 El primer equipo Donde jugué En la Liga de AFA Fue en Gimnasia de La Plata ¿Y previo a llegar A Lanús ¿Por qué clubes pasaste? Y antes de llegar A Lanús Estuve Dos años en Boca Que fue Donde más duré Fue como te decía Me costó bastante Alejarme de mi familia Y de todos mis amigos De mi pueblo Así que El primer club Donde me quedé Fue en Boca Eso te iba a preguntar Justamente ¿Por qué se te hizo Tan difícil La adaptación Dejar tu pueblo Venirte de la Patagonia A un lugar tan grande Y tan desconocido Por ahí Como es Buenos Aires Para un pibe Que viene de tan lejos? Sí, me costó bastante Porque Como decís vos Allá es un Pasar de un pueblo Chiquito Como es Cutralcó A la ciudad de Buenos Aires Es un cambio muy grande Cuesta acostumbrarse Pero bueno Por suerte Tuve el apoyo De mi familia Que me acompañó En todo momento Para que pueda lograr Mi sueño ¿Qué diferencia notaste Vos que tuviste La oportunidad De conocer las dos cosas Entre el fútbol Ya sea de inferiores Como de primera división Entre el fútbol De allá De tu pueblo De lo que es Lo regional Al fútbol metropolitano Y todo lo que es Aquí en Buenos Aires Ay, cambia muchísimo Vos Allá lo único Que pensás Es Ensear el fin de semana Para juntarte Con tus amigos A jugar al fútbol Y acá es otra cosa Esto Esto es un trabajo Para mí es un trabajo Porque Vos Vos cumplís día a día Así que Cambia Cambia muchísimo Pero siempre por lo mismo Que es Que es hacer lo que nos gusta Que es Patear una pelota Como dicen algunos Y justamente por esa diferencia Que vos señalás Entre los dos fútbol ¿Crees que es más difícil Para alguien Para un chico Que viene Del interior A tratar de De ganarse la vida O de jugar Hacer lo que más le gusta Que es jugar al fútbol ¿Crees que es más difícil Para alguien Que viene de tan lejos Que a uno Que está acá En Buenos Aires? Sí, obvio A nosotros Los chicos del interior Nos cuesta el doble Primero Hay que decirlo Por lo que es La parte económica Es un gasto Bastante grande Y segundo Acostumbrarse Acostumbrarse al cambio A estar solo A conocer gente nueva Pero como te decía Como el sueño De todos nosotros Es jugar al fútbol Y nos gusta Uno hace el esfuerzo Para llegar Pasaron muchos años Pero el afecto De por medio Imagino que sigue siendo Muy grande ¿Cuál es tu vínculo Hoy en día Con Alianza? Y mira Ahora En Alianza Siempre que voy a mi pueblo Estoy en el club Porque lo tengo Tengo a mi tío Que está de vicepresidente Ahora Hace poquito Así que Ahora cada vez que vaya Voy a tener más Más acercamiento Al club ¿Sos de mirar De escuchar De seguir los partidos De Alianza Ahora en Al Federal A? Sí, sí Porque tengo A mucha gente Del club De amiga en Facebook Y contacto siempre Así que Ellos me van Me van comentando Cómo le va el club Mucho no lo puedo ver Porque no lo pasan Por la tele Pero Pero en lo que puedo Siempre pregunto Y me mantienen al tanto Tiene dos puntos Después de Varias fechas Casi de fecha Van del torneo ¿Te preocupa la situación De Alianza Actualmente en Al Federal A? Sí, la verdad que sí Porque Alianza es un club Que se merece Estar mucho más lejos De donde está No se hicieron bien Las cosas Pero bueno Como te decía Ahora tengo familiar Ahí en la comisión directiva Que espero que Que hagan bien las cosas Y lo puedan llevar Al club donde se merece ¿Te gustaría O tenés pensado Algún día Quizás dentro de muchos años Vestir la camiseta De Alianza? Sí, obvio Obvio que me gustaría Jugar en Alianza Terminar de jugar El fútbol ahí Así que Esperemos que sea ¿Estás al tanto De la situación De Petrolero Muy complicado Actualmente Económicamente No juega el Federal ¿Estás al tanto De todo lo que pasa? Sí, sí Me enteré Que el club Se bajó Del Federal Así que Tanto Yo soy hincha de Alianza Pero Petrolero Es un club De mi pueblo Así que Yo le deseo Lo mejor Espero Que también La comisión directiva Que esté Hagan las cosas bien Para que los dos clubes Estén donde se merecen Final del Sudamericano En Uruguay Todos festejando Y de repente Apareces vos Con la camiseta Vistiendo justamente Esa camiseta De Alianza ¿Por qué se te dio Por hacerlo en ese momento? Sí, porque Uno nunca se tiene Que olvidar De donde salió Nunca sabés La vuelta del fútbol Hoy estás bien Pero mañana Podés estar muy mal Así que Siempre hay que acordarse De toda la gente Que estuvo siempre Y para mí Es un humilde presente Para que el club Sepa que lo llevo En mi corazón siempre ¿Lo volverías a hacer En la final del mundo En Nueva Zelanda? Obvio, obvio Me voy a llevar Una camiseta para allá también Promesa cumplida entonces Promesa cumplida Dale, muchas gracias Facu Muchas gracias a ustedes Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Con la seguridad Y la rapidez Que solo una empresa Santiago Te lo puede brindar En el camino Del crecimiento Nada nos detiene Excelente La mejor de las suertes Para Facundo Para todos sus compañeros Y para la selección Sub-20 de Argentina El chico de Cutralco Y ya que estamos hablando De él y de ese club del sur ¿Qué trajimos? Trajimos una sorpresa Para el día de hoy Porque trajimos la camiseta La cual él se puso ¿No? Cuando estaba en la selección Así es Se la puso en Montevideo Cuando la selección Sub-20 salió campeón Del sudamericano Y prometió Como lo escuchamos Al final de la entrevista Ponérsela de nuevo Si salen campeones En Nueva Zelanda Así que aquí El obsequio de Facundo Para soltar Es esa Es esta misma Esta misma Se puso en los festejos Cuando todos festejaban Con la Argentina Él estaba con la de Alianza De Cutralco Dando la vuelta olímpica Ante 50.000 uruguayos Tendrá que conseguir otra Para los festejos Seguramente debe tener Alianza de Cutralco Que alguna vez jugó Los nacionales En un partido contra Boca Ciudad de la cual surgió El Indio Vega Por ejemplo El arquero que estuvo en River Y que está actuando En el fútbol de Chipre Ahora Está muy mal Está muy mal Alianza En la actual Federal No la está pasando bien Una crisis institucional Realmente importante ¿Cuántos jugadores Son los que hay en el interior En realidad De la selección argentina? De los 21 elegidos Por Humbertito Grondona 10 provienen Del fútbol del interior De Río Cuarto De Corrientes De Rosario De Cutralco Justamente Así que bueno Hay un informe especial En Interior Futbolero Con nuestra web .com.butuar Sobre todo Los jugadores Que participarán En el mundial Que provienen Del fútbol De tierra adentro Como decimos siempre Bien Excelente laburo Andy Y a Brian Cerrano También que estuvo presente Allí en la cancha Nosotros vamos a la pausa Diego Al regreso Vamos a hablar del Federal A que no tuvo fecha Esta semana Como ninguna de las categorías Del fútbol argentino Pero por supuesto Ya empezamos a vivir Lo previo De lo que se viene Dale